El lobo que doblegó a Isaac, el Pitbull Cruz, fue por ahí del año 2016 en el que Isaac Pitbull Cruz venía en ascenso con 5 victorias el hilo desde su debut en marzo del 2015. Aún no se hablaba mucho de aquel joven que vendría a destacar por su ferocidad y rapidez arriba del rim. Pitbull venía de noquear a 3 de sus últimos 5 rivales, pero en la noche del 6 de febrero del 2016, un joven de 22 años llamado Luis Montaño, conocido como el lobo, se plantó ante el oriundo de la Ciudad de México y hoy en día puede presumir, al igual que Gerbonta Davis, que le ganó nada más y nada menos que a Isaac el Pitbull Cruz por la vía de la decisión unánime aquella noche en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. Al día de hoy, Luis Montaño tiene 29 años de edad y cuenta con un récord de 18 victorias, de las cuales 9 fueron por la vía del knockout, así como 8 derrotas. Su última pelea fue en diciembre del 2021 en contra del dominicano Edwin de los Santos, quien recientemente perdió su pelea en contra de Shakur Stevenson. En octubre del 2017, Montaño se coronó campeón del título de la división de los Superpluma vacante por la Organización Mundial de Boxeo. Al día de hoy, de acuerdo con el sitio Vostec, no se encuentra en actividad, pero ¿sabías ese dato? No cabe duda de que Pitbull es un peleador difícil de descifrar para sus rivales, pero lo curioso es que en su momento hubo alguien que sí logró neutralizarlo. Suscríbete, comparte y dale like. Gracias por apoyar al canal. Gracias. 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 Gracias.